He recibido una pregunta muy interesante que me ha escrito Diana si ella cree que su creencia es correcta, si está bien despreciar a los demás es algo interesante porque hay muchas personas que están en la fe correcta y según ellos no hay ninguna duda, tienen todo claro, están haciendo lo correcto pero está bien despreciar a los demás que no tienen la misma creencia que esa persona es algo clave lo que vamos a tocar hoy y la respuesta es que se debe hacer prevalecer siempre la bondad una cosa es tener una creencia y estar seguro de que eso es así y no compartir una creencia ajena por ejemplo, quien cree en un único Dios cree en el judaísmo que es correcto y que está bien y no se mueve de esa fe no va a ir a una iglesia católica porque eso estaría en contra de su fe, de su creencia lo mismo otras religiones, no van a ir a un lugar donde la fe es diferente cada uno tiene su creencia nosotros creemos que el judaísmo es la religión correcta por tradición, no tenemos ninguna duda seguimos siendo judíos practicando el judaísmo pero eso no quiere decir que no ayudemos a una persona que no comparte la misma creencia que uno eso es algo muy distinto y uno está tocando ahí la raíz de la creación la raíz de la creación es hacer la bondad desde el principio de la biblia se habla de bondad toda la bondad que hizo Dios con las personas hasta el final de la biblia se habla de bondad que Dios lo enterró a Moisés el mismo, Dios lo enterró a Moisés lo describe la biblia en el final de Deuteronomio o sea que hizo bondad con él, él lo enterró, lo hizo entrar a un lugar secreto que nadie conoce hasta el día de hoy ¿qué es eso? lo principal hacer la bondad si observáis los diez mandamientos, ¿con qué palabra termina los diez mandamientos? en Éxodo capítulo 20 están los diez mandamientos ¿con qué palabra termina? tu prójimo, tu compañero o sea que lo más importante es el prójimo, el compañero hay que ser bueno, hacer bondad encontramos en la historia Rashi por ejemplo el exégeta famoso ayudó a un sacerdote católico lo ayudó, lo curó, estaba muy enfermo, moribundo lo curó, lo atendió hasta que se puso bien, después se fue y pasados los años después el sacerdote lo ayudó a Rashi cuando Rashi necesitó o sea que es algo que se debe hacer la bondad no importa en qué se crea para esto, para la bondad o sea, sí es importante porque el que cree tiene una fe perfecta en eso, en la fe no va a ir a rezar a donde es contrario a su fe eso es incorrecto pero hacer bondad uno no sabe cuándo lo va a necesitar al otro hacer bondad por hacer bondad es lo correcto se debe hacer pero además uno no sabe cuándo lo va a necesitar al otro vamos a ver, vamos a poner un caso lógico si una persona que es de una religión tiene un hijo y el hijo se enferma y está muy enfermo y hay un médico que lo puede curar que se sabe, famoso porque se especializó en eso que el hijo de la persona esta tiene pero el médico es de otra religión opuesta totalmente opuesta que esta persona que el hijo se enfermó rechaza a esa religión dice que es incorrecta y que va en contra de sus principios y todo y ahora tiene el hijo enfermo que se está muriendo no le va a ir a rogar a ese médico que lo cure que es de otra religión todo lo contrario es ilógico ¿no? que lo va a dejar morir al hijo le va a pedir ayuda, es lo más lógico le va a pedir ayuda al señor, mire mi hijo está enfermo, puede atenderlo y no va a hablar ni de la religión ni nada o sea, lo va a obviar en un caso así y tenemos que aprender por un caso que no es así porque puede llegar a un caso así si es de otra creencia de lo que sea no compartir su fe ni compartir su lugar donde adora donde reza donde lo que sea porque uno no comparte pero hacer bondad eso es esencial uno tiene que hacer bondad toda la bondad que se puede hacer uno ve a un pobre en la calle que no tiene que comer y que beber le va a preguntar señor ¿qué religiones? así le doy o no le doy un trozo de pan lo principal es hacer la bondad después está todo lo demás pero hacer la bondad número uno eso debe ser la comunicación entre las personas el medio que comunique a las personas dejar todo lado cuando se trata de hacer bondad así es lo que yo considero de acuerdo a lo que he estudiado todo lo que puedo decir acerca de este tema hacerlo bondad es lo más importante y quien está en desacuerdo con esto puede escribirlo así aprendo algo nuevo pero lo que yo considero de acuerdo a todo lo que he estudiado hasta ahora es que la bondad tiene prioridad por sobre todo hasta aquí esta respuesta acerca de este tema ¡Gracias! Gracias por ver el video.